Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde el Parque Cambacoa con cariños especiales para Silvia Anabela González y su esposo Carlos Troncoso que cumplieron años de casados el 14 de febrero para una pequeñita recién nacida que se llama Lourdes Cataino Monzón cariños para ella, para su mamá Betiana Monzón y para el flamante papá Atilio Cataino todos en perfecto estado de salud y muy felices y otro cariño especial para Juan Marcelo González que mira Simplemente Corrientes y que dice que le gusta muchísimo cumplidas con las formalidades de los saludos le ponemos ritmo de carnaval a este programa con imágenes provenientes de la lejana Monte Caseros todo el despliegue periodístico-técnico de Cablevisión punto tripartito que tiene la provincia, allí hay tres fronteras Brasil, Uruguay y Argentina un carnaval espléndido con un punto a destacar este año no compite Orfeo Orfeo es una de las grandes animadoras con Carum Verá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Problemas institucionales no se entiende demasiado diríamos como algunas ONG que dicen así caratularse puedan tener problemas de dinero y es eso lo que pasó con Orfeo con el esfuerzo de los padres sí se presentaron los orfeítos Orfeo junto con Carum Verá la nueva Shanghai Juventud y otra comparsa llamada Ilusiones son las animadoras de Monte Caseros bueno, en este año sí se vio un gran banderazo del agente Orfeo que le pidió a su comisión directiva que por favor el año que viene no suceda lo mismo que sucedió fue algo muy afectuoso entrañable el sentimiento de los orfeístas pero lamentablemente la comparsa no apareció Carum Verá se llevó todos los aplausos además cumplía un aniversario especial cumplió un aniversario especial porque la historia del carnaval así la refiere como una de las animadoras de este carnaval de Monte Caseros quien también cumplía 40 años de carnaval fue Carum Verá que presentó Conquistadores de Nuestros Corazones haciendo referencia al tema Brasil hay un carro muy emblemático del Cristo Redentor que lo van a ver en las imágenes que realmente se lleva todos los aplausos hermosura de las mujeres y sobre todo también mucho trabajo artesanal porque esa es la capital provincial del carnaval artesanal alguien se quiere pegar una vuelta queda un fin de semana todavía en Monte Caseros es un carnaval espléndido resana mucho afecto a la gente mucha hospitalidad es la ciudad de las calles abiertas de las calles más anchas que tiene la provincia unas playas bellísimas en el río Uruguay y sobre todo también ahora ya con un parque termal que pueden disfrutar un trabajo en comieble del equipo periodístico técnico de Cablevisión además como siempre con mucho esfuerzo al mando de Jorge Mosna Facundo Pérez también Tarío Toledo Guillermo Valenzuela Luis Troitiño nos tocó a nosotros también hacer playa diríamos ahí en el sentido de hacer cabeza de playa en ese lugar para trabajar nos han tratado muy bien muchísimas gracias a la gente de Monte Caseros que nos brindó mucho el cariño y sobre todo también a los comparseros que se prestaron y entendieron lo que significa la presencia de Cablevisión ahí para mostrar un espectáculo que los va a catapultar seguramente más allá de todas las conquistas que ya han tenido a que la gente y el turista que ese es el objetivo fundamental recale en esa hermosísima ciudad gracias Roberto gracias a ustedes